www.achiras.net.es, el portal de Girón. Me ha correspondido ser el presidente actual del Club Tauro y nos hemos empeñado en organizar un eventito pequeño, pero realmente significativo para recordar el origen y el nacimiento del Club Tauro, que fue integrado en la época en la que nació por adolescentes. Hace 50 años, cuando nosotros éramos jóvenes, pequeños, recién íbamos al colegio, dada la amistad que existía con todos aquellos que conformamos, amistad que veníamos arrastrando desde los primeros años de la escuela, habíamos ido a Cuenca, y allí nació la idea, por esa estrecha amistad que teníamos cabalmente, de formar un club. Conformamos inicialmente más o menos unas 20 personas, todos de Girón, y circunstancias de la vida han hecho de que algunos tengan que emigrar, hay algunos que viven en Estados Unidos, otros que viven en Canadá, y algunos que viven en Guayaquil, y la mayoría vivimos en Cuenca, algunos todavía viven en Girón, obviamente han fallecido bastantes. Prácticamente está designado cada año realizarse las reuniones en el mes de agosto o julio, y para esto pues el prioste o el representante digamos para la próxima reunión se nombra en el año que está reunido y se nombra para el año siguiente, para podernos seguir reuniendo. ¿Por qué Tauro? Aparentemente no tiene sentido, pero para nominarle Tauro Club hubo una serie de disquisiciones entre los amigos, socios. Encontramos que el Tauro es el signo zodiacal que implica o conlleva fuerza, constancia, amistad, respeto. ¿Qué es lo que más a lo mejor añora recuerda de Girón? Bueno, la niñez, cuando éramos jóvenes, cuando éramos pobres, aún tenemos muchas nostalgias, muchas cosas que nos sucedían, como todo joven que recién inicia en la vida, los traguitos, la parranda, la música. Entonces eso nos ha permitido estar reunidos hasta ahora. Realmente 50 años es toda una vida y merece hacer lo que estamos haciendo, recordar nuestra juventud, nuestra niñez y nuestro pasado y nuestra vida actual también. Por eso hemos tratado de reunir aquí a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros familiares para celebrar juntos este aniversario. En sus inicios practicamos algunas disciplinas deportivas como el básquetbol, tenis de mesa, ajedrez, ciclismo, con el ánimo no más bien competitivo sino participativo. Así hicimos presencia hace muchos años. Yo recuerdo que cuando nosotros nacíamos como club, nacía también el colegio Alejandro Andrade, del cual somos contemporáneos. Y nos preocupamos por asistir al colegio en sus múltiples necesidades de una organización naciente. Hicimos una donación bastante sustanciosa de obras y hacer, digamos, labor social. Y fuimos los pioneros en nombrar la primera reina de Girón como club. ¿Nació a través del club? A través del club, sí. ¿En qué año? En el año 1967. En realidad nos hemos ido, digamos, desgraciadamente diría yo, desvinculando de nuestro lugar natal porque ya nos dedicamos a nuestras actividades profesionales, pero pues el objetivo de reunirnos todos los años siempre lo hemos hecho.